Hernán López Castillo se retractó de la denuncia que presentó en su cuenta de Facebook, en la que acusaba al candidato de Alianza para el Progreso en el distrito de Huanchaco, Efraín Bueno, a quien acusó de haberlo estafado al quedarse con una importante suma de dinero, esto tras una breve reunión en la que se habría aclarado el impase. Como les mencionaba en un momento, es cierto que al profesor Efraín yo no le he dado dinero. Quien los indica que le ha dado dinero es Gloria Angélica Villacorta Esteves. Esta señora se indicaba que era él quien nos había estafado a todos. Como se sabe, el comerciante reveló en su cuenta de Facebook que el ahora candidato lo habría estafado con 15.000 soles. En la red social colgó un video donde se aprecia que una mujer identificada como Gloria Villacorta Esteves le increpaba al postulante por presuntamente haberse quedado con 30.000 soles que se le habría entregado para gestionar una licencia para la realización de una feria de útiles escolares. El denunciante aclaró que se retractará de su acusación inicial, en tanto el candidato a la alcaldía anunció que denunciará por difamación a la ciudadana Gloria Villacorta si no se retracta de esta acusación. Bueno, en cuanto a mis redes sociales voy a aclarar tácitamente que no le di el dinero yo a él. Quien le dio el dinero es la señorita Gloria y ella lo acusó a él. Entonces por esa razón yo le vine a reclamar y yo colgé ese video de que yo me vi indignado que toda una persona que va a ser alcalde esté involucrada en una estafa. Si la señora persiste en hacer estas cosas y en difamarme y decir que a mí me ha dado dinero yo lo voy a denunciar. Voy a denunciar ante las autoridades, así como en su oportunidad lo hice con el señor Hernán, ante la comisaría y ante la prefectura para pedir garantía del caso. El video colgado en Facebook el pasado 22 de septiembre fue grabado hace aproximadamente dos años atrás. Sin embargo, necesita una aclaración. Bueno, estamos para poder conversar y buscar realmente a las personas que han estafado al señor y se puede aclarecer todas estas cosas. No podemos permitir de ninguna manera estas situaciones y que tengamos cuidado toda esa parte. Bueno, Alba ratificó que no ha recibido ningún pago por gestión alguna por parte de Gloria Villacorte Esteves y lamentó que esta situación sea usada por sus adversarios políticos para desprestigiarlo. Gracias por ver el video.